Buenas tardes, cirujas. Bueno, nos encontramos acá, ya falta un par de horitas para que empiece acá el partido, acá en el barrio de Floresta. Y como siempre, el Santo de la Ciudadela haciendo la previa. Y nos encontramos acá con un hincha de San Martín. Estamos camuflados igual, pero bueno. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Aguirre, de la filial de Cirujas La Plata. Ahí está, de la filial de La Plata. Viene a ver el partido, ahí está esperando a unos chicos, está por comer. Pero la verdad, queremos decirle un día de padre para todos los chicos allá en Tucumán. Obviamente para toda la banda. Y seguramente acá, mi amigo, te va a mandar saludos a la gente. Y saludos a todos los Cirujas La Plata. Vamos los santos. Acá estamos esperando a los changos, acá enseguida ya están llegando. Así que acá con Adrián, gracias por la nota. La verdad que es un hermoso día. Hoy nos llevamos un triunfo. Bueno, ahí está eso. Te quería preguntar, ya que estamos. ¿Cómo lo veas, San Martín? Lo veo muy bien. Muy bien hoy. Vamos a que hoy ganamos. Hoy ganamos y nos llevamos los tres puntos. Y cambió la cara al técnico nuevo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que veníamos pasando, hoy podemos mover San Martín de otra manera y jugando bien al fútbol, lo que queremos. Bueno, lo mejor entonces hoy. Feliz día, chicos. Bueno, un abrazo para todos. Feliz día y feliz día del padre para todos, Cirujas. Un abrazo grande de acá, de Buenos Aires.